Bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos repasando las 100 preguntas cívicas y respuestas que usted necesita saber para ser el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Y ahora comencemos este repaso de las 100 preguntas cívicas. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? El 4 de julio. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? La vida y la libertad. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas pueden variar. Mire en la descripción de este video donde le pongo un enlace que lo lleva a la respuesta. Continuemos. De el nombre de su representante a nivel nacional. Nuevamente las respuestas van a variar. Mire en la descripción de este video donde encontrará un enlace para ver quién es el representante del área donde usted vive. Continuemos. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra civil. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados. ¿Cuál es un poder de los Estados? Conceder licencias de conducir. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve jueces. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner? Usted también puede decir la bandera estrellada. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Seis años. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de educación y secretario de estado. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En el mes de noviembre. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Cualquier ciudadano puede votar. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. ¿Dónde está la estatua de la libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión y libertad de religión. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro años. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La primera guerra mundial. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de la independencia y el día de acción de gracias. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de representantes? 435 miembros votantes. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿Qué ocurrió en la convención constitucional? Se redactó la constitución. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos. La Corte Suprema. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamín Franklin. ¿Diplomático americano? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Nuevamente las respuestas van a variar dependiendo el estado donde usted vive. Por favor mire en la descripción de este video donde le pondré un enlace que lo llevará a la respuesta. Continuemos. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos sobre ingresos? El 15 de abril. ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas? El presidente. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. Había 13 estados originales, nombre 3. Nueva York, Maryland y Virginia. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Durante la Guerra Fría cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano pacífico. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la constitución. ¿Quién beta los proyectos de ley? El presidente. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. ¿Cuál es la capital de su estado? Frente a usted, tiene un mapa con todos los estados. Localice el estado donde usted vive y ahí encontrará la capital. Por ejemplo, si usted vive en el estado de Texas, la capital es Austin. Localice el estado donde vive y ahí encontrará la capital. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿En qué consiste el estado de derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores. ¿Qué hizo la declaración de independencia? Declaró nuestra independencia. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Kevin McCarthy. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Quién escribió la declaración de independencia? Thomas Jefferson. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de la llegada de los europeos? Indios americanos. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación y los veré en la próxima presentación.